El Plan Nacional de Inversiones Ferroviarias El Plan Nacional de Inversiones Ferroviarias Las obras en estado de ejecución iniciadas en los años 2004-2005 Forman parte del programa de emergencia de obras y trabajos indispensables Establecido por la resolución 115 del año 2002 De esta manera el Gobierno Nacional pone en marcha la recuperación del sistema ferroviario Este proceso se consolida con la promulgación del decreto 1683 del año 2005 Que establece el Plan de Oblas Plurianual para el sistema ferroviario Este plan toma como particular importancia el desarrollo de servicios de subterráneos Que opera en la ciudad de Buenos Aires La red es operada por Metrovía Sociedad Anónima El subterráneo tiene 43 kilómetros distribuidos en 6 líneas y 74 estaciones 7 kilómetros de una línea con 17 estaciones que es la del premetro Tiene una demanda anual del orden de los 287 millones de pasajeros Y actualmente tienen 647 coches en servicio La evolución de la concesión En el año 94-98 Mejoran la calidad de servicio y un aumento de pasajeros A partir del año 99 hasta el 2001 Comienza con el comienzo de la recesión En el año 2002 el estancamiento de la demanda Y en el año 2001 comienza la reducción en la cantidad de pasajeros En el año 2002 la descenamiento de la demanda Baja demanda, tarifa fija, insuficiencia de recursos, etc. En el año 2003 a la fecha Se inicia una sostenida recuperación de la demanda del Estado Nacional A través de la Secretaría de Transporte Dando un fuerte impulso al reinicio de dichas obras Podemos hacer una evaluación de los indicadores De enero-diciembre del 93 a enero-diciembre del 2007 Un crecimiento de pasajeros del 82% Los coches aumentaron en un 60% Los coches para el servicio de 186 a 247 Estamos hablando de un incremento del 248% en la cantidad de coches Y la cantidad de trabajadores De 2.430 trabajadores en las distintas líneas subterráneas Pasó a 4.425 trabajadores Habla de un incremento del 82% En la planta de empleados de Metro Villas La proyección si la hacemos a enero-diciembre del 2008 Los pasajeros van a llegar a un aumento del 98% Respecto al año 2003 que hacíamos referencia La ejecución del plan de inversiones Desde el comienzo de la concesión Se iniciaron inversiones para mejorar la calidad del servicio Del sistema concesionado Con la crisis de los planes de obra de las concesiones Se vieron prácticamente paralizados A partir del 2003 se dio un nuevo impulso de inversiones en los ferrocarriles Y en el año 2006 se potencian las inversiones en el sistema ferroviario Por el decreto 1683 al cual hice referencia De las obras concluidas Podemos hablar mejoras en las comunicaciones Instalación de una red de fibra óptica Multiuso para proyectos de señales, comunicaciones y eléctricos Entre otro Puesta en servicio de seis centrales telefónicas de comunicación digital Mejoras en las condiciones de seguridad Instalación de 368 cámaras de circuitos cerrados de televisión Construcción de la División Subterránea de la Policía Federal Y la creación del puesto central de seguridad Ejecución del plan de inversiones Las principales obras para los subterráneos llevadas a cabo desde el año 2003 a la fecha Se presentan a continuación agrupadas en la siguiente manera Obra que han sido concluidas Obra que se encuentran actualmente en curso de ejecución Y obras a iniciar Dentro de las obras concluidas podemos citar La incorporación de 78 coches de la ciudad de Nagoya, Japón Para las líneas C, D y E Y la incorporación de 96 coches nuevos de la marca Aston Para las líneas C, D y E Debemos aclarar que estos coches en primera instancia Fueron ensamblados en los hornos, en la plata Y posteriormente ya en proceso de fabricación en dicha planta De las obras concluidas en instalaciones fijas Podemos mencionar la remodelación del centro de transbordo de Constitución Remodelación del centro de transbordo de ONS Y mejora la vinculación entre la estación de superficie Del ferrocarril Sarmiento y la estación de la línea A Remodelación del centro de transbordo de 9 de Julio Carlos Pellegrini Instalación de una escalera mecánica en la instalación La Croce Construcción de la parada Pola del metro Reemplazo de 32 escaleras fijas por mecánicas También dentro de las obras concluidas Podemos hablar del equipamiento del nuevo edificio Y puesto central de operaciones Instalación del moderno sistema de señales de ATP En las líneas B, E y D Hizo comunicación con el puesto central Y la instalación de la subestación Multitensión en el taller por Bolín Y el reemplazo del cablado de tracción de la línea C De las obras concluidas también podemos Lo que establece a mejoras en las condiciones de seguridad Construcción de 5 centros de atención de seguridad Incorporación de brigadas caninas A incorporación de destacamento de policía línea A Mejoras en el confort Instalación de paneles Fonoabsorbentes Lubricadores Ruedas Etcétera Instalación de sistemas de ventilación Etcétera De las obras concluidas Podemos también citar La ejecución de obras de seguridad y higiene En locales y vestuarios sanitarios Extensión de cocheras En Congreso y Tucumán de la línea D Ampliación de la cochera en San Martín de la línea C En estaciones La renovación integral de estaciones Restauración e instalación de nuevos murales También podemos hablar de El equipamiento Que se ha incorporado Como es la instalación de modernos molinetes Con tarjetas magnéticas La empresa concesionaria Implementó el uso de un medio de pago Y cambió la tarjeta de débito o de crédito Y cambió la tarjeta